Un perdedor sin suerte una película del 2010, siendo una comedia dramática, la cual fue protagonizada por el actor cliché de las comedias de Hollywood, Will Ferrell, logra desplegar su dote actoral en el drama, con un guión simple la cinta logró tener la aprobación del público y la crítica. Neat acaba de ser despedido de su trabajo de 16 años por sus problemas de alcoholismo, cuando regresa a su hogar ve que su mujer lo ha abandonado, cambiando las cerraduras de su casa y dejando todas sus cosas tiradas en el patio de su hogar. Sin nada más que perder Neat decide quedarse en su patio cuidando sus cosas, él conoce a Ken y un niño del vecindario, con este entabla una gran amistad, también conoce a Samantha a su nueva vecina de al frente. Neat pasará toda esta situación bajo los efectos del alcohol y se dará cuenta que en realidad no está todo mal, ya que él contacta con una antigua compañera de colegio y ella afirma que él es un buen hombre. Con una historia que nos muestra la decadencia de un hombre que cae en el alcoholismo y lo pierde todo, buscando una redención en la cual tiene que desprenderse de su pasado. Nick logra quedarse en los corazones gracias a un arco argumental simple pero estremecedor. Los personajes secundarios son los guías del protagonista, Ken y un niño que no tiene atención en su casa, por lo cual busca la amistad de Nick y con esto también su aprobación. Samantha una mujer embarazada que funge como el pensamiento femenino en la crisis que está viviendo. La comedia en este largometraje es muy poco visible o nula, el drama lleva los hilos de la historia. Aunque en momentos existe escenas lacrimógenas, el guión no pierde el rumbo sino que escena por escena se fortalece y nos brinda giros de la trama muy interesantes. La actuación de Will Ferrell se siente auténtica, en los momentos más dramáticos y tensos logra transmitir las emociones correctas, sin sobrecaer en la sobreactuación, sino en una actuación sobria y destacada. La dirección de fotografía es muy estilizada, ya que la cinta en un 70% se desarrolla en una locación, el cual es el patio delantero de Nick. Con esto no se posee escenarios muy épicos o dramáticos, pero gracias al manejo de la cámara logra darle una gran estética a la película. Un perdedor sin suerte es una cinta dramática que nos muestra la caída de un hombre en el alcoholismo, el cual busca su redención y salvación. Con esto se logra una gran conexión con el público, ya que todas las personas pasan por momentos parecidos, y estos buscan su redención como Nick lo realiza durante todo el largometraje.